En el municipio de La Unión, los padres de familia de un menor de 10 años dañaron la bicicleta de su hijo, apta para practicar el Gravity Bike. Esta medida habría sido tomada con el fin de proteger al menor de accidentes como el ocurrido el pasado miércoles 24 de abril, donde un menor de edad falleció y otra joven quedó con secuelas de por vida en su movilidad. El hecho que ocurrió el sábado anterior se produjo luego de que los padres del niño le prohibieran movilizarse en su bicicleta, el cual no tenía frenos y estaba en mal estado. Esta situación alteró al menor que incluso trató de agredir a sus progenitores. Según el intendente Johnny Giraldo, comandante de la policía de La Unión, llegamos al lugar donde se encontraban ellos. El niño le sacó cuchillo a la familia, nosotros le quitamos el arma blanca, llamamos el psicólogo, hablaron con él y los papás decidieron dañar la bicicleta, no como castigo, sino para proteger la integridad del joven. El comandante agregó que luego del suceso, los padres prometieron más adelante regalarle un nuevo caballito de acero para que se movilice por las calles de La Unión, con características diferentes a las que se usan para la práctica del Gravity Bike. Abro comillas. Continuaremos haciendo campaña en los colegios para evitar hechos lamentables por esta actividad. Hacemos un llamado a los papás que muchas veces por complacer a sus hijos, les regalan ese tipo de bicicletas transformadas para correr a alta velocidad por las vías del oriente. Cierro comillas. Concluyó Giraldo.